Y vamos a observar qué preciosa, qué bonita va quedando lo que es la iglesia. Vamos a conocer parte de la comunidad de San Miguelito, municipio de Colomón Cabo. Vamos a ir entrando al caserío del Retén. Bien, muy buenas tardes amigos suscriptores del canal CulturaC.a. Pues el día de hoy vamos a hacer un recorrido amigos muy bonito. ¿Y qué les parece si ustedes me acompañan hasta el final de este video? Pero ante todo esperamos que se encuentren de la mejor manera y que nunca falten las bendiciones de nuestro Dios. Así que antes de todo ahí dejando su like y su comentario. Pues este recorrido es unos amigos de Don Elías le dijeron que mostrara la comunidad de San Miguelito. Pues en este momento estamos aquí en las mentadas piedras de Afilari. Así que todos los que han pasado o se acuerdan de este bonito lugar. Ahí van a observar a través de las imágenes de CulturaC.a. Bueno, ahí estamos mostrando lo que es lo bonito que tiene la naturaleza. Y observamos este palo de mango. Que creo que a muchas personas se han venido a descansar acá a pasar sombra. Muy bien, excelente. Pues ahí usted acompáñenos en este hermoso recorrido que vamos a hacer en esta hora de la tarde. Por supuesto vamos a conocer parte de la comunidad de San Miguelito, municipio de Colomóncagua. Vamos a ir haciendo unas tomas súper excelentes. Y usted no se puede perder este video. Bien, ahorita mismo nos vamos... Bueno, claro que sí. Así que acá le llamamos las piedras de Afilari. Bueno, acá es bastante peligroso. Ya han habido accidentes ahí. Bien, así que vamos mostrando la carretera principal. Donde conduce hacia San Miguelito, el Castaño, el Retén, San Antonio Vado. Así que para todas las personas que pasan seguido acá, saluditos muy especiales. Y para los que ya no se encuentran en esta bonita tierra de acá, de la comunidad de San Miguelito. También se van a recordar cuando pasaban cuando pasaban por acá. Así es, también ahí está la iglesia evangélica de acá de San Miguelito. Saluditos ahí para toda la congregación. Saluditos ahí para todos los que ya no se encuentran en esta bonita tierra de acá. Así es, mi gente. Ya vamos llegando acá a esta hermosa comunidad de San Miguelito, municipio de Colomoncagua. Acá está lo que es la iglesia católica. Por acá está el mero centro de San Miguelito. Así es, mi gente. Y por los momentos nos encontramos acá en la iglesia católica de San Miguelito, Intibucá. Ahí vamos a observar qué preciosa, qué bonita va quedando lo que es la iglesia. Gracias al esfuerzo de todas las personas que han aportado el granito de arena. Y por supuesto, un énfasis que el canal de Cultura C.A. ha sido un medio de mucha bendición para esta iglesia. Bueno, ahí ya están con el trabajo de la cerca. Así que va a quedar muy bonita esta iglesia, ya bien cercadita para que no pueda recibir ningún daño. Saluditos para todas las personas que van a ver este excelente video. Ahí usted comentando de qué le parece esta bonita comunidad. Y por supuesto, compartiendo los videos. Bien, ahí observamos la iglesia de San Miguelito, ya que queda en el lugar céntrico. Así que ahí observamos cómo se está embelleciendo día tras día. Pues acá estamos observando lo que es la cancha de fútbol de acá de San Miguelito. Pues en este momento nosotros estamos acá desde las gradas y podemos observar que ya hay maya, amigos. Así que continuamos con nuestro recorrido del día de hoy. Ahí saludando a las personas que pidieron este recorrido. Y acá estamos nosotros con el mayor de los gustos. Vamos a mostrarle, por supuesto, las mejores imágenes solo por CulturaC.a. Así que continuamos y observemos dónde va a ser el campeonato CulturaC.a este año 2024. Así que ustedes váyase preparándose para que venga a divertirse a los fines de semana. Y también ahí coméntenos de qué le parece este precioso recorrido. Bien, y ya llegamos a este precioso lugar de acá de San Miguelito, llamado Los Pozitos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿A quiénes les recuerda ahí dejando en sus comentarios quiénes vinieron acá? Bueno, acá siempre observamos que vienen a lavar sus motos. Así que qué bueno que está acá cerca de la iglesia de acá de San Miguelito. Por supuesto, un lugar bastante agradable, con una frescura exquisita, con una frescura de lo mejor. Bien, pues ya vamos saliendo de este bonito lugar llamado Los Pozitos, acá en San Miguelito. Muy bien, así que continuamos, mi gente. En este bonito recorrido, vean qué increíble es la naturaleza de acá de San Miguelito. Así que vamos avanzando. Muy bien, así que acá continuamos en el avance de este espectacular recorrido. Observamos esa vistada excelente. Bueno, ahí observamos la calle que conduce hacia el colegio de San Miguelito. Así que aquí vamos, amigos. Ya vamos, ya vamos a ir entrando al caserío del Retén. Siempre perteneciente a San Miguelito. Y entramos hacia el bonito caserío del Retén. Así que acá observamos este caserío del Retén. Bueno, ahí está la carretera que conduce hacia Huachipilín. También tenemos el centro de salud. Bueno, ahí esta casa era de un señor muy conocido que en paz descanse, el finado Ismael. Don Leonardo, saludito ahí para Don Leonardo. Bueno, ahí está la casa de Don Fabián. Ya lo hemos venido a visitar. Échale un vistazo a estos videos, mi estimado amigo y amiga. Acá continuamos, mi gente. Aquí está, por supuesto, un hermoso taller. La casa de ahí del amigo Lolo. Así que ahí observamos ese hermoso maizal. Este recorrido sí se ve, pero genial ustedes. Así que vale la pena que deje su like. Vale la pena que deje su comentario. Vale la pena que deje su poder a kokona. Seguir un granito. Claro que sí amigos, pues ya finalizamos con este video del día de hoy Que esperamos que les guste a cada uno de ustedes Y por supuesto ya pronto, ya en algunos días de esta semana Vamos a estar presentando una nueva compañera Así que vamos a compartir momentos muy únicos Momentos muy entretenidos, por supuesto Así que ahí esperamos todo el apoyo Contar siempre con el apoyo de ustedes Así que si usted es por primera vez que va a ver este video Ahí suscríbase, denle like y comparta Y por supuesto, como ya se nos acerca el campeonato Cultura C.A Queremos enviarle un saludo muy especial a todos los patrocinadores Que aportaron ese granito de arena para que esto fuera posible Así que saluditos muy especiales por parte del propietario Y por parte del equipo Cultura C.A Que mi Dios me le bendiga Saluditos